Hola chicas, no se les olvide visitar mi canal donde encontrarán varios videos en los que les puedo estar enseñando a cómo aplicar las uñas desde el principio o también hacer mezclas y algunos diseños. Pues bueno, también no se te olvide suscribirte aquí en donde dice el botoncito rojo y después clique en la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Comencemos. Hola chicas, bienvenidas una vez más a un videito aquí con su amigo D1NELS. En esta ocasión les traigo un diseño en tono nude, este es el que vamos a estar utilizando, es de la marca Glam en Glitz, es el color nude y ahí pudieron ver lo que es el código. Esta siguiente es una mezcla, la mezcla perla que muchos la conocen desde que la he estado mostrando aquí en mi canal mis chicas y vamos a estar utilizando este pincel que es el número 8, es con Lisky pero no tiene nombre. Aquí les muestro para que ustedes vean que no tiene nombre, donde decía con Lisky número 8 ya se le borró, pero la verdad me ha estado funcionando bastante bien. Vamos a estar utilizando formas esculturales porque vamos a estar esculpiendo lo que son las uñas, las vamos a estar esculpiendo hasta el número 6. Aquí vamos a empezar con la mezcla perla, vamos a empezar en el borde libre como de costumbre lo hacemos cuando hago videos, así que ya es costumbre hacerlas en escultural, puesto que se me hace un poquito más fácil para retirarlas de mis uñas como de las uñas de plástico. Y bueno aquí le estamos poniendo la siguiente perla, con esta perla vamos a terminar lo que es el largo de la extensión, como les dije es el número 6, en esta ocasión si son del número 6 puesto que no me he comido ninguno de los dos números que con las uñas plásticas pues acostumbro a comérmelas chicas. Pero aquí pues es un diseño no es tan largo, como ustedes saben yo mis diseños los acostumbré a hacer que del número 8 hasta el del número 9, pero en esta ocasión lo quise hacer del número 6 para que no sea ni tan largo pero tampoco muy corto. Y bueno también les quiero platicar que en este diseño vamos a estar utilizando la esferita que estuvimos haciendo en el video pasado que es la buble, algo así se le llama buble ball, algo así. Bueno es una flor encapsulada con gel de construcción, por si no has visto el video te invito a que pases a mi canal, es el anterior a este y le des un like si te gusta como es que me quedó esa técnica de la buble ball y pues la comentes y lo compartas. Bueno aquí vamos a empezar a encapsular, es la única uña que vamos a encapsular puesto que no quiero que la mezcla color perla se me vaya a dañar con la limada ya que como es una mezcla media traslúcida y tiene algunos otros tipos de pigmento pues puede que la mezcla se me llegue a dañar o se me llegue a traslucir más lo que es en el área de cutícula o en los laterales de la uña. Aquí vamos a estar aplicando lo que es la mezcla, vamos a estar aplicando el color nude del Glam and Glitz, esos colores la verdad me gustaron bastante chicas, siento que también pueden funcionar como para la tercera dimensión. En el video de la reseña que les hice les dije que eran dos colecciones que me habían mandado pero que creen, todas las chicas que usan esta marca pues ya lo han de saber verdad pero para las personitas que no lo sepan como fue en mi caso que yo tampoco lo sabía. Me estuvieron informando algunas de ustedes que cada colección trae 48 acrílicos o sea que ni siquiera tengo media colección chicas pero pues 12 acrílicos de esta marca la verdad me vinieron muy muy bien y la verdad pues están muy padres, muy manejables. Entonces pues aquí vamos a empezar, aquí estamos haciendo la aplicación con el color nude como les dije anteriormente. Esos colores no son sólidos, sólidos, tienen un poquito de destellos como satinados y pues bueno aquí vamos a hacer toda la base. Como pueden ver mis dedos ya están mucho mucho mejor, ya solamente me queda un poquito de resequedad en el área de cutícula pero eso ya no me impidió para hacer el diseño, lo estuve haciendo, me estuve dejando las uñas un poquito más de tiempo de lo normal para ver si tenía alguna reacción, alguna burbujita que me volviera a salir o a brotar. Pero creo que ya se me curaron por completo de lo que es la alergia, espero en Dios que no me vuelva a salir porque es una o sea incomodidad chicas, muy muy fea y pues ay no, espero que no me vuelva a salir, no vuelvo a comprar el monómero que fue el DNA al que me hizo esta alergia, no lo vuelvo a comprar jamás. Y pues bueno aquí ya estamos dándole limado a lo que es la uña como pueden ver, yo siempre empiezo por faldones chicas, después laterales, después punta y ya como pueden ver aquí una limada envolvente en toda la superficie de la uña para la estructura y que nuestro diseño se vea un poquito, o sea mucho mucho mejor. Y recuerden que si ustedes quieren hacer la aplicación tipo así como la hago, yo solamente sigan mis pasos chicas, hay algunas personitas que me dicen que les ha ayudado, bueno casi todas ustedes me dicen que les ayudan mis pasos, mis tips, los que yo les puedo mostrar aquí. Recuerden que es un canal para ayudar a todas, ayudarlas y que me ayuden también a mí porque yo también sigo aprendiendo de ustedes. Y entonces aquí ya limamos y pulimos, ya solamente fui y me lavé las manos para retirar cualquier tipo de polvo y vamos a empezar a usar el gel de construcción. También aquí les muestro lo que es la burbujita que hicimos en el video anterior, la verdad me gustó bastantito chicas, la voy a tratar de hacer en otro tipo de colores y voy a estarles enseñando otra técnica que yo hice. Ya vi que una personita la subió, pero eso no impide que yo también la vaya a subir, puesto que a lo mejor se nos ocurrió la misma idea y pues no es culpa de ninguno de los dos. Y bueno aquí con el pincelito este para gel, como pueden ver vamos a poner el gel de construcción. Muchas personas de ustedes o muchas de aquí de mis suscriptoras me preguntan que si es necesario cubrir toda la base de la uña con el gel de construcción o que si por qué es que yo lo pongo en toda la base de la uña. Bueno una, no es necesario ponerlo en toda la base así como lo hago yo, pero yo lo hago porque así le doy un poquito más de soporte a lo que es la uña ya que el gel de construcción lo dice, es un gel para construir uñas. Entonces si tú le haces la técnica esta que estoy haciendo yo de ponerlo sobre toda la base de la uña, estás asegurando más esa uña, o sea le estás dando un poquito más de refuerzo, aunque sea una capa delgada, pero es un poco más de refuerzo. Y te sirve mucho para pegar los gel, todas las pedrerías, todo eso no se te va a caer. Claro está que debe ser una capa delgada como lo pueden ver aquí en el video, solamente es una capa delgada con la que yo cubro y retiro exceso. O sea, vean que yo jalo el gel pero llego a retirar lo que es el exceso que me pueda llegar a pasar. Lo dejo que se auto nivele como pueden ver aquí y aquí empiezo a pegar la pedrería. Muy fácil, no se te mueve la pedrería, la burbujita ustedes veían que se movía pero es porque está muy pesada, muy grandecita. Pero la verdad yo solamente les quise mostrar como que una idea de cómo decorar las uñas con ese tipo de decoración que la técnica de la burbujita esta de la rosa. Y pues aquí ya por último vamos a darle finalizado a este diseño con nuestro top gel. Recuerden que debe ser top gel, no finish gel porque si le ponen finish ustedes lo que van a hacer es que lo van a poner y todo pero se les va a craquelar. Aquí ya solamente le estoy dando finalizado también a la bolita para ponerle un poquito más de brillo y metemos a curar la lámpara dependiendo los watts de cada lámpara. En mi caso es de 48 y yo solamente lo meto 30 segundos a un minuto a veces para que seque lo que es mi gel. Recuerden no tocar el gel después de salir de lámpara, denle uno o dos minutos para que se seque o para que se enfríe y pues bueno ese es el resultado final. Espero que les haya gustado bastante como a mí, la verdad esa rosita aunque sea un poquito de alto relieve me gustó bastante. Siento que si lo rodeamos con gel de construcción no les va a jalar el cabello y no les va a incomodar para hacer muchas cosas. Yo como les digo las traje un poquito y no me incomodó para nada. Y pues bueno recuerda suscribirte a este canal si no estás suscrito, dar un clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones de cada video que yo suba aquí en mi canal. Y recuerda vivir para soñar y crear para inspirar. Nos vemos hasta la próxima. Chayito Valdez.